Vámonos de aquí, acompáñame, yo te cuidaré Como en las vedas siento lo demás Corre y no vuelvas si quieres, te ayudo a escapar Corre, te sigo, vámonos a cualquier lugar Vámonos de viaje y no volver, llegar o no te la acoger No importa, vamos a estar bien Vamos a dejar nuestra ciudad, comprarnos ropa de bazar No importa todo lo demás Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus labios besar Ay, güey, qué felicidad de verte y luego tus pecados contar Ay, güey, qué felicidad de verte manejar el carro de tu papá Ay, güey, qué felicidad de verte Ay, güey, qué felicidad de verte Ay, güey, qué felicidad de verte